El Papa ha nombrado esta tarde en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, a 13 nuevos cardenales y 10 de ellos podrán participar en el conclave que elija a su suceso. De esa manera, Francisco, consigue que sus elegidos superen la mitad de los cardenales electores y por tanto sean más proclives a seguir su línea en la Iglesia. España es el tercer país con más representantes en ese cuerpo electoral. Antonio Pelayo. Con los dos creados esta tarde ya son ocho los cardenales españoles que podrían participar en un futuro conclave. Después de la italiana y de la norteamericana, la Iglesia española es la que cuenta con un mayor número de cardenales electores. Seis de ellos han sido nombrados por el Papa Francisco que al mismo tiempo les ha encomendado la misión de renovar la Iglesia española comenzando por el Episcopado. ¡Gracias!